1. ADRES de Montería Participamos en la Feria de Ganadería con intervenciones en jornadas académicas y un stand en el que 30 organizaciones campesinas lograron ventas superiores a los 41 millones de pesos. 2. ADRES de Nariño En el Centro de AgroSavia se llevó a cabo el primero de seis talleres que hacen parte de la estrategia que adelantamos junto a otros aliados, con el propósito de mitigar la situación de los agroinsumos por la que atraviesa nuestro país. 3. ADRES del Valle del Cauca Avanzamos en la implementación de un proyecto agrícola en Buenaventura, con la entrega de insumos por 950 millones de pesos a 262 familias de seis consejos comunitarios y cuatro resguardos indígenas. 4. ADRES del Pacífico Álvaro Bazán, un productor oriundo del Charo Nariño, beneficiario de nuestros mercados campesinos, es el reflejo de la tenacidad y creatividad del campo. Con su emprendimiento Cocos Pacífico, hoy comercializa productos únicos a base de este fruto. Conozca su historia en www.adr.gov.co 5. ADRES desde Antioquia En un evento celebrado en el recinto de la Asamblea Departamental de Antioquia, esta corporación y la Asociación Colombiana de Oficiales, En Retiro, seccional Antioquia, condecoraron a la presidente de la ADR, Ana Cristina Moreno Palacios, por su trabajo en pro del departamento y del país.